Te invitamos a ser parte de Voces Voces, 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 Voces Voces Un concurso de canto con beneficio a Banco de Alimentos Que se llevará a cabo los días 19 y 26 de marzo, 2 y 9 de abril Si te gusta cantar y tienes entre 3 y 25 años Inscríbete en Mochisonline.com Habrá grandes premios, ven, diviértete y apoya